Infobae.com Apoyo a madres solteras Estas son las beneficiarias que recibirán el apoyo económico a partir del día de hoy Anteriormente se había informado que los pagos correspondientes a este bimestre se realizarían desde el primero al 19 de julio Te invito a que participes y me pongas en la cajita de los comentarios de que parte de la república mexicana nos estas viendo Si eres madre soltera, viuda, divorciada, separada, madre de familia, ama de casa, estudias, trabajas o haces las dos cosas al mismo tiempo Recuerda que estos apoyos se entregaron después de la veda electoral a partir del primero de julio Y esta próxima semana terminan el 19 de julio del 2024 Correspondientes al bimestre julio-agosto Si usted quiere saber cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos, originales, copias, teléfonos, correos Y la misma ubicación exacta para poder tramitar este apoyo Te invito a que te suscribas al canal Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas Apiétale, te sale una campanita Apiétale a la campanita y ponle donde dice todas Recuerda que es gratis, no se te cobra ni un solo peso ni un solo centavo Y me permites llevarte de la mano Asesorándote, guiarte y apoyándote Para que obtengas un beneficio en especie, económico o algún otro descuento Estas son las fechas en las que entregarán el pago del programa de apoyo para madres trabajadoras El programa para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras Es uno de los programas del bienestar que el gobierno de México implementa Para la entrega de recursos directos Sin intermediarios y de manera transparente A quienes tienen bajo su cuidado a menores de edad Su objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de acceso a cuidados y educación Que permitan el ejercicio pleno de los derechos sociales de niñas, niños, adolescentes Y jóvenes de hasta 23 años de edad Que se encuentran en situación de vulnerabilidad Por la ausencia de uno o de ambos padres Mediante la entrega de un apoyo económico Antes de continuar te invito a que me pongas en la cajita de los comentarios De que parte de la República Mexicana nos estas viendo Recuerda que aplica para los 32 estados También es muy importante que me pongas tu edad Y sobre todo si tienes hijos o hijas a tu cargo De repente por ahí me ponen los abuelitos y las abuelitas Oye Robert, ¿será acaso que también aplica para los caballeros? Es correcto Este apoyo también se brinda para los padres solteros Viudos, divorciados, separados, padres de familia Señores de la casa que estudian o trabajan O hacen las dos cosas al mismo tiempo Es muy importante que me pongas la edad de tus niños Y la edad de tus niñas Ese es el beneficio que vas a obtener en este 2024 Si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta No se te olvide en la cajita de los comentarios Ponerme tu información De acuerdo a la información proporcionada Por la Secretaría del Bienestar El programa ofrece dos tipos de apoyo económico Ojo, atención para que sepas que es muy importante Que tengas hijos o hijas En todo caso, si eres el tutor o la tutora Mucha atención para los requisitos Y sobre todo, cómo poder registrarlos Para niños y niñas de 0 a 4 años de edad Se proporcionan 1,600 pesos bimestrales Por cada menor registrado Oye, Roberto, una pregunta ¿Y cuánto es el monto de niños que te admite como máximo? Bueno, si tú tienes un hijo Te van a dar 1,600 pesos Si tú tienes dos hijos Te van a dar otros 1,600 pesos Aparte de los que ya te habían dado de tu primer hijo Pero si tú tienes hasta tres hijos Te van a dar el primero 1,600 El segundo 1,600 más Y el tercero 1,600 pesos más ¿Sale? Siempre y cuando cumplas con estos requisitos Que te acabo de mencionar Si tienes alguna duda Házmelo saber Y no se te olvide Regalarme tu manita arriba Estamos hablando también De la pensión del bienestar De las personas con discapacidad La pensión del bienestar De las personas adultas mayores Y del programa de apoyo Para el bienestar De niñas y niños Hijos de madres trabajadoras Calendario de pago Bimestre Enero-Febrero 2024 Acude según la letra De tu primer apellido Esta es la información Del calendario de pago Para las madres trabajadoras Recuerda Letra Pero sabes que Que esto lo están dando Del mes de enero Recuerda que en este mes de julio Inició lunes primero Letra A Martes 2 Letra B Por lo tanto Este es de enero Ya caducó Este calendario Mientras tanto Para aquellos Con alguna discapacidad De 0 a 6 años Se otorgan 3,600 pesos bimestrales Por menor Y las beneficiarias A este apoyo Desde el pasado Primero de julio Han sido Han ido recibiendo Paulatinamente El dinero Que les corresponde Oye Robert No entendí A ver Explícame Si usted es Madre soltera Viuda Divorciada Separada Madre de familia Madre de casa Estudia o trabaja Le van a dar el apoyo Siempre y cuando Su hijo Tenga de 0 a 4 años Hijo o hija No importa Sale Le van a dar Hasta por 3 hijos El primero 1600 El segundo 1600 Y el tercero 1600 Pero Si su hijo O su hija Nieto Nieta Ahijado Ahijada Tiene Alguna Discapacidad Y tiene La edad De 0 A 6 años Le van Otro Le van Otorgar 3600 Pesos Cada 2 meses Pero Cuantos Robert Bueno El primero Va a recibir 3600 El segundo También Recibiría 3600 Pesos Y por último Hasta un Tercer Hijo O hija Nieto Nieta Ahijado Ahijada Recibirá 3600 Pesos Ojo Siempre y cuando Tenga Alguna Discapacidad De 0 A 6 años Este sábado La titular De la Secretaría Del Bienestar Ariadna Montiel Reyes Informó A través De su cuenta Ex Que las personas Cuyo apellido Comienzan Con las letras N N O P Que Podían Disponer Del recurso Correspondiente Al bimestre Julio Agosto Solamente Te recuerdo Que el día Domingo Ya depositaron El pago Para la letra P Repito Para la letra Perdón R Letra R Que le toca El día Lunes Ya está Depositado Recuerda Marcar Al 800 900 900 200 Anteriormente La Secretaría Del Bienestar Había señalado Que los pagos Se realizarían Desde el primero Al 19 De julio Y se haría En orden Alfabético A los apellidos De los beneficiarios Pregunta Que necesitas Presentar Para poder Recibir Este beneficio El proceso Para solicitar Apoyos Para menores En situación Vulnerable Requiere cumplir Una serie De requisitos Entre los documentos Necesarios Se encuentran Las actas De nacimiento Originales Y copias Tanto del menor Como de su madre Padre O tutor Además Es esencial Presentar La clave única De registro De población Mejor conocida Como CURP Del niño Y de su representante Legal En ambos formatos Oye Robert Pregunta ¿Dónde saco El acta De nacimiento? www.gob.mx Diagonal Acta Nacimiento Recuerda Que el acta De nacimiento Tiene que ser Actualizada Y recientemente Hace unos días Se acaba De actualizar Además Tu CURP Cómo sacar Tu CURP Certificado Ante el registro Civil www.gob.mx Diagonal CURP Y te saldrá Totalmente Certificado Apoyo Para el bienestar De las niñas Y niños Hijos de madres Trabajadoras Recuerdas Que pueden Recibir Un apoyo Niñas Y niños De 0 A 4 Años De edad Reciben 1600 pesos Hasta Por 3 hijos Niñas Y niños Con discapacidad De 0 A 6 años Van a recibir 3600 pesos Bimestrales Hasta Por 3 hijos Señores No se les olvide Suscribirse al canal Es gratis Aquí abajito Donde dice Suscribirse Con letras blancas Apriétale Te sale una campanita Ponle donde dice Todas Y nos vemos En un próximo video Regálame tu like Tu pulgar arriba Tu me gusta Bye